Sergio Contreras con Felipe Corle, José de Juana Léz Yo sin ti, no sé, no sé vivir Yo sin ti puedo volverme loco Loquito, loquito Yo sin ti, no sé, no sé vivir Yo sin ti puedo volverme loco Loquito, loquito Siempre he tenido un gusto muy exquisito Y ahora me gustas, tú te necesito Yo te prometo que no voy a defraudarte En mírame yo te daré noche con arte Conaje, con clase, besitos por todas partes Yo traeré la cena y el almuerzo que no falte Vamos a disfrutar, mira niña, no me apartes Que el día que no te veo, el corazón se me parte Y es que por más que me vista de gala Con mi Rolex en la muñeca, Goguchi o Valenciaga Tú pasas de mí, pero mira que eres mala Al día siguiente va a vestirme del Zara Y nada, no, no hay manera de que se fije en mi cara Ella vuela libre y no quiere atarse a nada Pero si yo solo te ofrezco Atardecer es en Zahara Un vinito blanco y mata las cañas No hay nadie cuando vuelvo a casa Que me bese y me envuelva el corazón Yo sin ti, no sé, no sé vivir Yo sin ti puedo volverme loco Loquito, loquito Yo sin ti, no sé, no sé vivir Yo sin ti puedo volverme loco Loquito, loquito Ya sé que estás cansada del amor De ponerle tiritas al corazón De las mismas caras que ya no tienes ganas De amarrarte con nadie que no sea yo Porque conmigo todo será distinto Épico, bonito, cariñoso, motivo y superlativo Haremos el amor en cada esquina Confía que llore, que valga la alegría No hay nadie que dibuje un corazón en mi pecho Ni rosas, ni notas con poemas de amor No hay nadie que caliente mis noches Si de tu fuego quiero el calor No hay nadie cuando vuelvo a casa Que me bese y me envuelva el corazón Yo sin ti, no sé, no sé vivir Yo sin ti puedo volverme loco Loquito, loquito Yo sin ti, no sé, no sé vivir Yo sin ti puedo volverme loco Loquito, loquito Sergio Contreras Melito de Gómez José de Juana Revis ¡Suscríbete al canal!